Bienvenidos chicos a un video mas de R Swag el que lo que con que lo que tenemos la que lo que con que lo que tenemos la pampara de la pampara prendía chicos hoy ok venimos con un video picante picantísimo ok venimos con un video muy bueno como dice el título del video es nada más y nada menos que la will para gankeo del frost ok para el mago de hielo cuál es la will recomendada y le voy a dar todo lo que tienes que saber sobre esta will yes bueno chicos lo primero que vamos a hacer es no olviden siempre 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 darle like comentar chicos comienzan a comentar en los videos comienzan a comentar los vídeos desde hoy comienzo a dar los saludos los cinco primeros comentarios van a tener sus saluditos y los si veo que tiene mucho apoyo y siguen comentando van a ser diez diez saludos al día ok así que entre los diez primeros serán lo que voy a mencionar los saluditos chicos miren esta will es muy buena muy práctica pero algo que tienen que saber si o si que esta will es para estunear para estuneo que es un estuneo bueno estuneo es cuando tu red para retener a la gente como una will específica para que la gente inmovilizarlo ok es para inmovilizarlo y la will que le voy a enseñar nada más y nada menos que hoy es esta la del frost de una mano ok primero nos vamos con el casco el casco es hábito de diablo ok no tengo todo tier 4 pero depende el ip que tengas tiene que usar un tier 5 un tier 6 depende donde vayas a gankear para que vayas con un ip y buen soporte y aguante ok muy importante esto túnica y que túnicas hábitos de diablo chicos lo primero que tenemos aquí es que vamos a usar la tercera habilidad ok elimina todos los efectos efectos positivos de un enemigo costo de energía tiempo de lanzamiento ilimitado alcance 9 m ok 9 ok tenemos 9 tiempo de espera 38.15 segundos esto lo que quiere decir es que si la persona se tira o sea una capa sea un casco de caballero para 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 quitarse la inmovilidad o lo que sea lo puedes purgar sea para correr lo puedes purgar cuando lo purgas le quitas una habilidad le quitas esa habilidad si él se tiró a correr y la purgas ahí mismo le vas a quitar la habilidad de correr y no va a poder tener mucho alcance a donde ir ok aquí como siempre como mucha gente a veces lo usan aquí para velocidad de ataque es muy bueno también es muy bueno tienen estos dos opciones las dos elijan la que ustedes quieran yo recomiendo si tú sabes que el frost como digo yo el frost no lo vas a usar para pelear no vas a ir en guerra simplemente vas para estudiar los demás tienen el mejor daño y tienen los dps para eso ok tienen las garras y ese tipo de cosas yo lo usaría aquí yo lo usaría aquí tiene la opción de aquí para tener más daño de ataque pero yo lo uso aquí ya porque porque ya la combinación de esto mala es que tú tienes tú y que ya lo voy a explicar más adelante la de que tú tienes no es para hacer bastante daño es para inmovilizar al enemigo ok bueno lo elegimos ahí tenemos el casco ahora vamos con el pecho túnica de diablo que hábito de diario de diablo de diario y túnica de diablo también vamos a elegir la tercera porque una maligna aura de tres metros de radio te rodea durante cuatro segundos los enemigos que se introduzcan en ella o irán o sea si te cae mucha gente y tú tienes habilidad lo manda como el cuervo que tira la habilidad del cuervo así te cogen como miedo como el con miedo y lo que hace que se alejan de ti y eso te da más oportunidad de escapar y reaccionar ok muy importante esto lo mismo lo ponemos aquí que es agilidad tu velocidad de lanzamiento aumenta porque quieres lanzar más rápido tener la habilidad más rápido para evitar que no se te escapen y poder conseguir la carrera y todo ok bueno lo tercero es las botas ok tenemos las botas chicos ok zapatos de cazador ok de cazador porque por la tercera ráfaga aumenta en 120 por ciento la posibilidad de movimiento de tu habilidad de control de multitudes en 20 en 35 por ciento por tres segundos o sea vas a salir sub chipeado vas a salir en alta vas a ser un mamá grande volando ok aquí no le voy a dar la opción porque no tienen opción tiene dos opciones y mente equilibrada de la mejor opción ahora si tienes sobrepeso porque ganaron mucho ya otra cosa diferente y si te cambias a peso otra casa que es muy importante es la capa capa muerto vivo la capa de muerto vivo chicos es muy importante la capa de muerto vivo condición se activa cuando recibes daño y tu vida está por debajo del 25 por ciento te hace invisible por seis segundos todavía puedes usar la habilidad como invisible pero tu daño o poder de curación serán reducidos en un cincuenta por ciento ok esto es para para defender te recuerdas de que el frost no es un mili no es un dps full dps es un dps de rango y al vestir tela mayormente y se le hace recibe mucho daño ok recibe mucho daño entonces pueden morir fácil por eso te digo que tú tienes que ir enfocado para estudiar sabes que ese es tu rol y así es ok bueno la montura para ganar mínimo 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 siempre se recomienda el garra presta chicos garra presta ok ahora si van a como decimos nosotros si van de rata o sea no te decimos así en chelcha como un significado como si vas de rata que que tú vas con una will para rata o para atacar si puede gan que hagan que han si van todo tiene 4 4.1 es considerar una will como rata pero se usa la palabra rata no es porque tú eres una rata ni porque yo soy una rata si no es como que más pobre es muy pobre y lo que va a hacer es a intentar gan que hay e intentar correr listo eso se usa en zona roja lo pueden usar en zonas negras también pero en zona negra casi todo el mundo va a chetear más open 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 va 1200 de ip en adelante casi siempre los ganan que el grupo de 5 van 1200 de ip casi siempre ok otra cosa muy importante que tienen que saber es el veneno tenemos opciones de veneno tier 4 ok pero también pueden usar la piel es la tier 7 la tier 6 perdón tier 6 hay presiones de veneno tier 6 que la puedes usar también que son más fuertes pero están las 4 aquí tenemos las opciones tier 4 la comida que tienes que llevar es tortilla de cerdo tortilla del cerdo tier 7 es muy buena muy buena la tortilla de cerdo mira lo aquí tu velocidad de lanzamiento mejora y tu tiempo de espera reduce en un 13.15 por ciento durante 30 minutos y la posición de aquí de veneno en veneno está tratado ustedes saben por ciento segundo pero se la voy a leer en venera un objetivo enemigo por siete segundos la resistencia del objetivo envenenado son reducida 25 por ciento a un 25 jugadores causa 20 de daño por veneno daño venenado por cinco segundos ok cada cada 20 segundos pero cada 20 segundos cada 20 segundos ok le causa ese daño otra cosa muy importante que es el arma ok bastón malicioso no maldito malicioso chicos malicioso muy bueno el bastón malicioso ok equipar bastón malicioso y el bastón de hielo que van a usar es bastón de hielo de una mano ok se fijan hay que diga de una mano que a veces por error y por andar rápido no pueden comprar de dos manos no no que no te dije ok para no te con la pampa bueno seguimos la aplicación ahora chicos la habilidad que vas a usar es en la q es la primera es la primera de la q la segunda habilidad es la la de ráfaga no vaya la venta y que ráfaga novelada perdón es un como un tele tele transporta pero dejas lo congelas es para evitar que escape por eso te digo más directamente a eso y esta que está aquí viento helado también ataca a los enemigos que están dentro de un de un cono antes de infligir 300 de daño aumenta y los inmoviliza durante 2.19 segundos se va a quedar inmovilizado ok si tiene un bastón más alto que el 4 usa la última habilidad la cuarta ok la última esa es la última pasiva aquí nada tengo esta 3 pero si usa un batón 5 usa la última pasiva de aquí atrás mochila es opcional pero si vas a gankear full gan que o llévate una 6 una 5 11 61 algo así eso depende de ti lo que vayas a llevar ahí creo que va a ser ok déjame hacerle un introducción breve aquí ok cómo se usa cómo usar tu rol más importante es que una o vas a las puertas para evitar que ellos corran los frotas y siempre estamos en la puerta ya si lo tienen ahí bien retenido los chicos y se hace el sándwich y todo y vas cruzando en el medio le dicen si vas y ayuda pero el frotas y simplemente es casi siempre está en la puerta porque por esto estabilidad esa habilidad la que congelar la e ok la e ten congela la w te da ese sarto pero si yo lo hago con este dicho aquí ok con este dicho aquí todavía la de para pulgar pero no tengo objetivos aquí y la agua las botas las ráfagas bien que rápido corre de una y esto junto a él y un saludo para los buey que están ahí en crianza creo que mañana tan breve ok aquí la tenemos que la tenemos miren aquí chicos miren bailo cuando él hace eso esa transportación de aquí aquí todo lo que esté en ese rango se congela se queda pegado al piso igual que tuve se queda pegado el piso entonces tiene dos para estudiar que es muy importante esto siempre 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 lanzar el veneno chicos es muy importante lanzar el veneno los venenos se hicieron para gastar no para guardar siempre tengan en su mente ok ahora si te gustó el vídeo de hoy no olvides suscribirte dale like y compartir deja tu comentario para que salga en el próximo saludo y así los saludos chicos los saluditos le doy sus saluditos a todos gracias a todos los que han apoyado el canal llamando para 3500 suscriptores gracias a ustedes necesitamos 20 suscriptores más llegamos a 3500 muchísimas gracias por confiar en mí muchas gracias por todo ese gran apoyo que me han dado ok vamos a darle un saludito a joan vilalados villalobos ok villalobos un saludo para joan villalobos un saludo para nfm también a rod y santana un saludo también belén more también un saludo eduardo méndez un saludo hermanazo también a ver martín martin ya no martin ya no también un saludo para ti ok que idén de alto un saludo para ti también aunque estás criticando mi vídeo pero gracias mucho un saludo para todos chicos gracias por seguir apoyando los días suscribirse al like compartir no olviden seguirme en twitch en twitch también voy a hacer los live los fines de semana así que no olviden seguirme en twitch así que chao chao muchas gracias por todo